La gota es una forma de artritis que afecta diferentes partes del cuerpo como los tobillos, rodillas, muñecas, manos y los dedos de los pies, en particular el dedo gordo del pie. Sus principales síntomas son dolor agudo, inflamación en las articulaciones, hinchazón y sensibilidad. Y aunque existe medicamento para tratar esta condición, también se puede tratar por medio de remedios naturales, libres de químicos nocivos, la mayoría de efectos secundarios y con ingredientes disponibles en tu propio hogar. Y a continuación veremos 5 de estos remedios. El vinagre de sidra de manzana tiene muchas propiedades saludables, pero sin duda una de las mejores es que ayuda al cuerpo a volverse más alcalino. También ayuda a aliviar esos intensos y agudos dolores propios de la gota. De hecho, muchos enfermos de gota informan beber de 2 a 3 vasos de agua con vinagre de sidra de manzana al día. Desde luego, cada uno de estos vasos preparados con 1 a 2 cucharadas del vinagre. Pero esos no son todos los beneficios del vinagre de sidra de manzana, ya que también puede ser empleado como tratamiento tópico, remojando los pies en un balde con 4 tazas de agua caliente y una taza de vinagre de sidra de manzana por 30 minutos. O empapando un paño con el vinagre, para posteriormente cubrir la zona afectada durante unos 15 minutos. Otro remedio casero natural extremadamente popular para combatir la gota es el bicarbonato de sodio, ya que al igual que el vinagre de sidra de manzana, vuelve al cuerpo más alcalino. Muchos consumen media cucharadita disuelta en un vaso de agua de 4 a 6 veces al día, lo cual disminuye considerablemente los niveles de ácido úrico, aliviando el dolor a su vez. Pero aunque es una excelente opción, no es recomendable si se padece de presión arterial alta, y mientras se consuma se debe minimizar al máximo la ingesta de sal en las comidas, ya que el bicarbonato es rico en sodio. Teniendo en mente esto, la dosis máxima recomendada de bicarbonato de sodio al día es de 4 cucharaditas. Ya sean dulces o agres, se sabe que las cerezas son extremadamente eficaces en el tratamiento de la gota y la disminución en los niveles de ácido úrico, esto sobre todo por sus altas propiedades antioxidantes. En un estudio realizado con 600 personas con gota, se concluyó que comer media taza de cerezas al día, es decir, de 10 a 12 cerezas, resulta en un 35% menos de riesgo de un ataque de gota sucesivo. Pero para aquellas personas que consumen más, es decir, de 2 o incluso 3 porciones al día, su riesgo baja al 50%. Desde luego, eso suena increíble, pero un consumo de este nivel también incrementa los niveles de azúcar, lo que puede causar otras dolencias. Por eso, es mejor limitarse a una sola porción al día o recurrir a suplementos de extracto de cereza ácida y evitar la ingesta de azúcar si es posible. Los poderosos antiinflamatorios presentes en la raíz de jengibre y la cúrcuma pueden ser muy útiles para aliviar el dolor y la inflamación de la gota. Corte una pequeña pieza del tamaño de una pulgada y póngala a hervir por 20 minutos. Posteriormente, tómela como té. Otra forma de consumirla es agregando la raíz de jengibre o la de cúrcuma a sus recetas de cocina o consumiendo directamente una pequeña pieza de forma diaria. También puede emplearla como tratamiento tópico, haciendo una pasta con la raíz y un poco de agua y aplicando directamente sobre la zona afectada y dejando actuar por unos 30 minutos. Es muy simple, beber mucha agua elimina el exceso de ácido úrico del cuerpo y estimula el correcto funcionamiento de los riñones. A su vez, mantenerse bien hidratado es una forma efectiva de limitar las erupciones de gota, por lo que se recomienda beber al menos unos 8 vasos de agua al día, así como consumir alimentos ricos en líquidos, como frutas o sopas. Y desde luego, no olvides llevar una botella de agua consigo a donde vaya. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.